Música Estimados amigos y amigas de México, mi nombre es David Cortés Cabán, soy puertorriqueño y quiero agradecer a la Feria Internacional del Libro de la Hermosa Ciudad de Tenochtitlán la oportunidad que se me brinda para leer estos poemas. Quiero agradecer también a la amiga Alina Dadaeva y al amigo y poeta José Ángel Leiva y a la revista La Otra, de cuya editorial se hizo realidad la publicación de este libro Lugar Sin Fin. Le leeré del libro tres poemas. El primero se titula ¿Qué diremos? Presentimos que todo era inútil y añadimos nuestros nombres a la lista de exiliados, pero el viento borraba las sílabas, nos hacía irreconocibles. El corazón te lleva por una ciudad que no existe. Caminas, el silbido de las hojas nos recordó que el tiempo no pasa en vano y coincidimos otra vez en dejar que el cuerpo trazara una raya precoz sobre la rosa innombrable y cerramos los ojos para que la desnudez nos abrigara en la tibieza del círculo rosado. El próximo poema se titula Tu presencia Dejo que insistas para que todo se haga fuga en el aire y comiences a moverte frente a mis ojos La ternura que atraviesa el silencio nos envuelve con el viento que gira en el pasto húmedo de la mañana Vuelvo y pregunto tu nombre sin ninguna intención Y tu presencia fluye mientras el cuerpo escapa buscando el resplandor que nace del polvo Y el próximo y último poema se titula El día Amanece los ruidos de la ciudad Las calles, las historias que leímos Este camino de árboles sombríos Quédate a mi lado muchacha que buscas un sol Que buscas la primavera Quédate o aléjate pero llévame en tus sueños El día nace de la estrella dorada Eres la que tocas a mi puerta Eres la que llegó una mañana de abril Mira mi silencio cuando el amor canta y nos hace invisible ¿Soy acaso un rey para merecer tanta belleza? Tu cuerpo gira como la rosa que soñé Yo soñé que eras real Y le diré a mi corazón que vaya por fantasías de ciudades invisibles Cuando los árboles brillan en su suave luz Y bajas sin decir adiós Gracias Gracias ¡Gracias!